¿Qué contradicción? No hay improvisación permanente ante la falta, a los reclamos que tenemos pendientes. No hay ninguna respuesta oficial y fehaciente y certera de lo que va a ser el sueldo dolar complementario, como tampoco la finalización de lo que hace al pago escalonado. Y otros reclamos que también teníamos pendientes en el 2019 respecto a lo que es la paritaria que teníamos. El pase a planta, el cumplimiento efectivo de los convenios colectivos de trabajo. Son varios reclamos y lamentablemente se ha tomado la decisión esta de hoy comenzar con esta panfleteada, visibilizar la falta de respuesta y el repudio de las políticas a nivel provincial. Esto es por tiempo indeterminado. Nosotros lo que estamos esperando y la expectativa que tenemos, que el gobernador nos convoque al sindicato para dar una respuesta oficial de cómo va a seguir con la política de nuestro salario. No solamente nuestro salario, hay otros reclamos que también hacen a la política institucional en las distintas reparticiones que también vemos que no se le ha dado cumplimiento. No, lo lamentable es eso, que nosotros apostamos al diálogo, pero por parte del gobierno provincial, del ejecutivo, no vemos ninguna comunicación. Recién estuvimos en contacto con nuestro secretario general, Guillermo Quiroga a nivel provincial y bueno, él nos transmitía de que se acercaban a casa de gobierno a pedirle justamente al señor gobernador que alguna reunión esté en lo inmediato. Las expectativas, nosotros queremos ser optimistas y las expectativas las dijimos en el cambio de gobierno a nivel nacional, lo que fue el 10 de diciembre. Esas expectativas y esas esperanzas a nivel nacional las seguimos sosteniendo. Lo lamentable es que arrancamos el año y a nivel provincial no vemos ningún giro, ningún cambio, sino que vemos con estas improvisaciones de lo que fue en los años anteriores. Sí, como decía Feli, estamos cobrando los sueldos escalonados. Hay compañeros que han cobrado el primer rango, que cobran el 5 de los primeros días del mes y han pasado las fiestas sin un mango. Al gobierno no le importó eso, sigue con las mentiras, porque son mentiras. Siempre está alargando alguna información que después no la cumple. Y seguimos con los reclamos del año pasado, donde no se han cumplido las paritarias, la cláusula gatillo, los pases a planta. Y ahora se suma lo que es la guinaldo y no sabemos cómo viene el tema del sueldo. Sí, lo que hicimos nosotros, nuestros sindicatos, las puertas están abiertas para que se sumen, porque la lucha es de todos.